Ay, apunta al lado de tu mano Alonso, apunta al lado, cuidado Mira Cristóbal A ver Alonso, apunta al lado Llegaste solo con ropa y te piste armado 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 Y te piste armado Llegaste solo con ropa y te piste armado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me abra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!